La verdad es que lo más importante para nosotros no es haber eliminado al Barça sino es estar en unas semifinales de la Copa de Campeones que hacía mucho tiempo que en el club no se lograba esto y personalmente nunca había tenido la oportunidad de vivir esta oportunidad, esta experiencia y pues muy contentos, con muchas ganas de jugar mañana de demostrar a toda España que ganar la Liga no ha sido casualidad sino que ha sido fruto de mucho trabajo y pues lo que te digo, con muchas ganas de que llegue el partido de mañana ya Sabíamos que sería un partido difícil porque el Barça ya lo habíamos tenido en Liga y había sido un tú a tú durante toda la temporada sabía que sería un partido muy duro, nos preparamos muy bien y bueno, tuvimos la suerte de en la prórroga ganar el partido hubo mucho desgaste y creo que el día de hoy de recuperación va a ir muy bien para mañana afrontar el partido de semifinales A ver, todos los equipos que están aquí, están aquí por alguna razón y porque tienen muchas cualidades no va a ser ni menos duro que el partido de ayer ni más duro sino va a ser otra batalla cada partido y cada equipo tiene sus técnicas, sus secretos para contrarrestar al rival y nosotros tendremos que actuar con esto supongo que Atlético Madrid irá por el partido igual que nosotros y creo que se puede ver un gran partido de frente que estén los mejores equipos de España y poder llegar a la final de un torneo como este la verdad es que es un orgullo para un futbolista ¡Gracias! ¡Gracias!